Que someta todo al Ministerio Público y que se sancione con cárcel aquel que haya interceptado teléfonos. Esta fue la respuesta del expresidente regional del Callao a la nueva denuncia periodística sobre la existencia de una supuesta red de chuponeo y reglaje en el primer puerto. Alex Curi anunció como primera medida la separación temporal de la fila de Chimpún-Callao del alcalde chalaco Juan Sotomayor. Bueno, convenimos la necesidad de que se apartara de las funciones partidarias y también de la militancia durante el periodo de la investigación hasta que concluya eso y termine las responsabilidades. Él se allanó plenamente, estuvo de acuerdo y por tanto las cosas son absolutamente transparentes y claras para nosotros. La separación se hizo oficial después a través de un comunicado del propio Juan Sotomayor en el que además informa de su buena disposición a las investigaciones y de la culminación del vínculo laboral con el exjugador Roberto Martínez, personaje que ocupaba el cargo de gerente de servicios sociales y uno de los protagonistas de los audios. Alex Curi rechaza el supuesto reglaje a los familiares del actual presidente regional chalaco Félix Moreno aunque niega que sea producto de enfrentamientos dentro del movimiento Chimpún-Callao. Es natural que hayan habido diferencias, pero una cosa son las diferencias que se pueden llevar al terreno de la ley política y otra completamente distinta es de que alguien pueda pretender hacer daño a otra persona. Eso no lo vamos a permitir. No es la primera vez que se vincula a Curi, el gobierno regional del Callao, con actos de chuponeo. En el 2010 un informe del Congreso vinculó a BTR con su círculo más íntimo. Pero lo que importa no es lo que dicen los políticos, sino el Poder Judicial. Y qué ha dicho el Poder Judicial, que el gobierno regional del Callao no es parte de ninguna red vinculada a interceptación, sino muy por el contrario, el expresidente del gobierno regional del Callao, Alex Curi, fue interceptado. Curi reconoce la contratación de BTR durante su gestión en el gobierno regional, aunque aclara que sólo fue para fines de un barrido electrónico. Bueno, le hemos anunciado, está Félix Moreno con nosotros, presidente del gobierno regional del Callao. Le damos la bienvenida aquí en 90 segundos. Y primero que nada, ¿cómo se siente haber sido, digamos, chuponeado por los propios? O sea, por gente del propio partido con la que usted ha trabajado. La verdad que bastante decepcionado cuando vimos el video que propaló un canal de televisión el día domingo y ayer Beto Ortiz y hoy día en la mañana. La verdad que yo creo que más que una fanfarronería, como decía este futbolista Martínez, si usted esa fanfarronería, entre comillas, la converge con la realidad, exactamente, exactamente, exactamente se da así. Por lo tanto, esta investigación tiene que seguir, recién ha empezado. La fiscalía de oficio ha denunciado el día de ayer tanto al alcalde de Sotomayor como a este señor Martínez por estas prácticas oscuras, montesinistas, donde... No, son delincuenciales, esto es un delito, no estamos hablando de fanfarronadas, estamos hablando de un delito. Así es, delitos, delitos por estas personas que han sido, que son principiantes de montesinos, que se han creído, pues, que mediante este tipo de artimañas pueden sacar a una persona del gobierno. Digamos, ¿cuál es la relación que tiene con el señor Sotomayor? Él ha señalado y dice en este comunicado, y lo expresa él, que él ha solicitado de motu propio que se ha separado mientras fuera la investigación. Es totalmente falso, Mónica. Yo hablé con el presidente del movimiento, tanto el alcalde de Ventanilla y el alcalde de Bellavista, como quien habla, y le dijimos al presidente Curi del movimiento, que si el señor Sotomayor seguía en el movimiento y no era apartado, mientras que dure la investigación, yo renunciaba en el momento. Yo no puedo estar en un movimiento, Mónica, donde comprenderá usted, hay gente que busca hacerme daño, y no solamente eso. La prueba que presentó Beto Ortiz en la mañana, en el cual este señor Tito, que se le acusa de chuponear a luz de flor y tanta cosa, estaba haciendo un reglaje. Estamos hablando del pato audio también. Así es. En Arnaldo Márquez, cuadra 10, esquina con Santa Cruz, cuadra 2. Ahí viven mis suegros y mis hijos menores de 9 años y de 3 años, van los martes, jueves y domingo. Yo los suelo recoger en la noche, o si no mi esposa, que es odontóloga, para llevarlos a la casa. Por lo tanto, puede meterse con uno, Mónica, pero no con la familia, no con los hijos. Pero, ¿por qué tanto odio, si es gente que ha trabajado con usted? O sea, ¿por qué el señor Sotomayor quiere...? Desgraciadamente, yo subo una cosa, Mónica, hay tanta ambición desmesurada por llegar al poder, que aquí no buscan llegar al poder con mejores ideas y proyectos, sino vamos a ver cómo lo tumbamos y cómo hacemos para desaparecerlo. O sea, ¿usted cree que esto está movido por el apetito de llegar al puesto que usted tiene? Definitivamente. Ante el video que habla este señor Martínez, que en realidad parece una persona de lampa cuando habla. ¿Cómo ha sentido? ¿Usted conocía a este señor Roberto Martínez, al futbolista? Yo la verdad le tenía... Él ha dicho y ha argumentado que ha sido una fanfarronada, que no es nada de... Si usted compara y cruza información la fanfarronada con la realidad, exactamente encaja. Por lo tanto, eso no es fanfarronada. Hablar de Fiscal Pelás, que es un caballero, es una persona digna, que va a conversar para cambiar las pruebas, que el arma la va a pasar como un arma que era malograda, que vamos a pagar 3.000 soles para cambiar el atestado, y encima se desesperan por sacar a Tito. ¿Y por qué a Tito? Personas acusadas de chuponeo. Y sobre todo dicen, el gato, y encima en este canal, en el 2, Beto Ortiz le preguntó quién es el gato. El gato es Félix Moreno, en alusión al gato Félix, que es una tira cómica. ¿Quién es el tío? El tío es el alcalde de Sotomayor. Y si usted escucha el video y el audio, es inobjetable. ¿Qué dice? Dice, el tío quiere información del gato urgente, necesitamos información, que siga el tema, que siga como sea, que siga el seguimiento. Y así lo dice públicamente. Por lo tanto, es aberrante lo que ha pasado, y a la vez es vergonzoso y decepcionante, porque es un movimiento que hemos trabajado durante mucho tiempo, y que tenemos aceptación de la población... O sea, usted va a seguir haciendo cuestión de Estado. En realidad, hasta que no termine la investigación y se defina... Yo mañana tengo una invitación en otro canal, y ya no vuelvo a salir más. Yo voy a dejar en la Fiscalía y en el Poder Judicial, que si vaya hasta las últimas consecuencias, lo que sí le digo es que el día de mañana voy a denunciar a estos señores, a Roberto Martínez, a este tal Tito Torres Córdoba... ¿Ante el Poder Judicial? Por supuesto, por seguimiento a mi familia, y le voy a hacer responsable de lo que pase, y a la vez voy a pedir garantía. ¿Al señor Sotomayor también? Definitivamente, si está involucrado o que lo está, tendremos que denunciarlo. Aquí hay una cosa bien, y quisiera concluir, Mónica. Si esto no cae con todo el peso de la ley, esto va a seguir. Mañana va a pasar en Arequipa, en Miraflores, en Tujillo, a cualquiera. Y al final, Mónica... Está volviendo un deporte y un negocio... ¿Sabes una cosa, Mónica? La política ya no va a ser una política limpia, va a ser una política delincuencial, matonesca, donde en base a chuponeos, a seguimientos y amenazas, van a querer imponer una candidatura. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y vamos a estar haciendo el seguimiento. Muy amable.